Justo estaba yendo a ir a hacer unos mandados en el auto, tenía a mi suegro al lado y mi mujer atrás y cuando me llama mi representante y me dice, venite para Uruguay, y le digo, ¿por qué? y me dice, porque arreglamos Nacional, iba por el medio de Guayaquil iba, tiene cuatro carriles, me entré en una parálisis en el volante, casi se me da vuelta el auto, mi suegro loco a la vida, mi mujer también, y yo imaginate que duro, nada, una emoción tremenda, y bueno, acá estamos ahora Nacional. De chico, y lo que pasa es que de chico era, viste, el fútbol de formativa era bravo, no te quiero mentir, pero EOJ, por más que no seamos ni parecidos, me encantaba, me encantaba como jugaba, ahora cuando llegué, me recibió él, le di un abrazo porque, la verdad, recién ahí lo tuve al lado, y nada, lo miraba a él, por más que no seamos parecidos en el futbolístico, lo miraba a él por cómo era, ¿no?